¡Suscríbete al canal! Con salame o queso grullar, nuevos quesos hundables Manfray, solo con la mejor leche. Auspicia este bloque, Tarjeta Naranja. Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. Algo que observamos es que el cliente de farmacia a veces sufre una especie de incomodidad que la resuelve de diferentes formas. Está el tranquilo, que cuando le toca el turno... ¿32? No tengo apuro, ¿eh? Si quiere, atiende a la señora. ¿Tintuna masculina para pelo tiene? Mejor, llámanos por teléfono. 0-810-444-3276. Más comodidad es más para vos. Estos atribulados días de la Argentina ponen en el centro de la escena política a dos funcionarios. Mauricio Macri y Aníbal Fernández. El primero, para mí, representa lo que yo llamo el eficientismo ineficiente. Y el segundo representa lo que yo llamo la inutilidad furibunda. Vamos al primer personaje, Mauricio Macri. ¿Qué es el eficientismo ineficiente? Bueno, yo diría que el discurso de Macri es un discurso sin pensamiento. El discurso de Macri es un discurso en el que, al reemplazar el pensamiento, lo que se intenta es transmitir una imagen de ejecutividad. Como si ejecutividad fuera la antípoda del pensamiento. Uno lo escucha a Macri con su discurso eficientista y carente de pensamiento y extrae o llega o es arrastrado a la conclusión de que los que piensan son ineficientes. Mejor a aquellos que no hablan de cosas profundas, que no esbozan una cultura política, que no esbozan posiciones de fondo frente a las cosas, porque esos son los ineficientes. Eso sospecho yo que quiere transmitir ese discurso vaciado de pensamiento político que caracteriza a Mauricio Macri. El discurso que intenta transmitir la imagen de la ejecutividad. En estos días, pasando lo que pasa en Soldati, en Villa Lugano, lo que queda claro, que el eficientismo de Macri es ineficiente. Es ineficiente, o sea, este presunto gran ejecutivo no lo es. Es un ejecutivo fallido. O sea, no solo no tiene pensamiento, tampoco tiene eficiencia, tampoco tiene ejecutividad. O sea, yo creo que la campaña de Macri empezó desde la presidencia de Boca, que fue una estupenda gestión, fue una estupenda gestión. Pero una cosa es presidir un club de fútbol donde el único destinatario es la hinchada y la única forma de satisfacer a una hinchada, que por más que tendrá distintas clases sociales y habrá plateas y populares y están los que tienen palco y están los Barra Brava de la 12, pero hay una forma única para satisfacerlos a todos, que Boca gane. Y para que Boca gane había que hacer un gran equipo y tener un gran director técnico. Macri supo satisfacer a ese único destinatario de una gestión, o a ese destinatario diverso, pero con una alegría unificada. Lo que había que darle era triunfo del equipo, por lo tanto había un solo hecho que producir y a ese hecho supo producirlo. Pero no es lo mismo actuar para una hinchada de fútbol que actuar para una sociedad. Si bien en esa sociedad, en este caso la de Buenos Aires, la de la ciudad de Buenos Aires, está la platea, están los palcos que vienen a ser Recoleta, Barrio Norte, Palermo, Belgrano, y después está la popular, incluso la más lejana, la más barata y corroída de las populares, los barrios del sur, allí donde está Lugano, allí donde está Soldati. Acá ya era más compleja, no había una sola cosa que hacer para satisfacer a todos. Macri supo satisfacer a una parte de la sociedad de Buenos Aires, pero el resto le quedó afuera. Porque en ese discurso sin pensamiento de Mauricio Macri, él siempre habla de la gente. No habla de la sociedad, no habla del pueblo, no habla del ciudadano, habla de la gente. Yo siempre atrás de la abstracción, que significa ese término, gente, encuentro muchas sospechas. Ahora queda claro que la gente, cuando Mauricio Macri habla de la gente, imagina algo que no incluye a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos, algo que no incluye esa inmigración pobre, algo que no incluye a los pobres del sur de la ciudad de Buenos Aires. Es incompleta la gente de Mauricio Macri. Por eso no construyó viviendas. Por eso no hizo viviendas. En lo que lleva de gestión, lleva cero construcción de viviendas. Porque cuando piensa en la gente, demuestra que él sería, en todo caso, un muy buen alcalde de Recoleta, Barrio Norte, Palermo y Belgrano. Pero de ahí para el sur, eso no entra en el concepto de gente que tiene Mauricio Macri. No construyó viviendas, no mejoró los hospitales. No pensó en esa gente. Ahí está. Y él coronándose como el rey del eficientismo ineficaz, ineficiente. El otro protagonista, Aníbal Fernández, el hombre que representa la inutilidad furibunda. Este es el hombre, este es el rostro de lo que para mí es la inutilidad furibunda. Inutilidad furibunda porque, en definitiva, si algo lo caracteriza a Aníbal Fernández desde que está en el gobierno nacional es eso, ¿no? Es ser el hombre del lenguaje agresivo, el hombre de la mirada fulminante, el hombre del contraataque letal contra aquel adversario que ose cuestionarlo a él o cuestionar al gobierno kirchnerista. Pero más allá de ese gesto furibundo, más allá de esa agresividad, lo que queda a la vista y lo que está quedando a la vista, sobre todo en este drama de las ocupaciones en Soldati, en Lugano, en Quilmes, que es su propio territorio, es que si algo caracteriza a Aníbal Fernández es eso, es ser la ineptitud vociferante, es ser la inoperancia panfletaria. Él habla bien, a diferencia de Macri, que no dice nada, que pareciera un ignorante, verdaderamente, pareciera lo que describió la embajadora norteamericana, un hombre limitadísimo, un hombre muy precario, un tipo sin cultura, sin formación, ni paciencia para el diálogo cuando se supone que tiene que estar lleno, o que tiene que tener contenido. Aníbal Fernández es la contracara de Macri en ese sentido, es la realidad llena de palabras, palabras altisonantes, pero cuando uno ve los hechos, ve que se trata de la inoperancia panfletaria, la tiene muy clara ideológicamente, pero a la hora de ejecutar, es el hombre que estuvo al frente de la justicia, durante cuántos años. ¿Cómo es la justicia argentina? Si usted tiene que buscar una palabra para describir el funcionamiento de la justicia argentina, ¿va a buscar un adjetivo positivo para calificarla? Y sobre la seguridad, es el hombre que estuvo al frente de la seguridad en la Argentina, es el hombre que nos comparaba la seguridad con la sensación térmica en el caso del clima. Ha desnudado, ha desnudado, al ver cómo actúa la federal, al ver que no tienen plan, a ver que no tienen programas, que no saben hacer acción preventiva, y que tienen un jefe de ministros que sale y vocifera al aire por televisión, que aquel que reprima va a ser echado en el acto de la policía. Y eso fue una invitación para que un montón de turbas vayan a tomar más lugares y más predios. Un hombre que en lugar de controlar la situación, lo que producía era exactamente lo contrario, lo producía con su palabra altisonante, con eso que yo llamo la inutilidad furibunda, la ineptitud vociferante, la inoperancia panfletaria. Eso dejó a la vista esta escena tan triste que nos llenó los ojos y las sensaciones a los argentinos por estos días y que además desnudó otras cosas. La ocupación de predios en Buenos Aires, la violencia entre pobres, esto de pobres contra pobres, creo que también desnuda. Una realidad que en estos años se parece disfrazada por un discurso. Porque yo creo que uno de los problemas del gobierno nacional es que en el kirchnerismo el discurso reemplaza a la realidad. Creo que eso es una de las características del kirchnerismo. En el kirchnerismo el discurso reemplaza a la realidad. La realidad está ahí evidente. En la realidad hay un verticalismo personalista. En la realidad hay corrupción. En la realidad hay narcotráfico increyendo. Hay lavado de dinero. Nada de eso aparece en el discurso. En el discurso aparecen todas otras cosas que son parte de la realidad también, pero acá aparecen como totalizándola. Como si el lavado de dinero, el narcotráfico, la corrupción, las injusticias, lo que corroe la inflación en materia de equidad social o la imagen de la inflación diluyendo la equidad social, eso no aparece en el discurso. Por eso digo, uno de los problemas del kirchnerismo es que en el kirchnerismo el discurso reemplaza a la realidad. En el discurso este es el gobierno de la inclusión y de la distribución. Pero la realidad que está paseando de desnuda por soldados, por Lugano, por Quilmes, muestra exclusión y desesperación social. Berlusconi saffó esta tarde a un voto de censura. Estaba por terminarse su gobierno que va ahí a los tumbos, tambaleante, pero volvió a zafar. No porque hubiera convencido al arco parlamentario que vale la pena dejarlo en el poder, sino porque una vez más, con prebendas, con sobornos, logró comprar a transfugas que traicionan a su propia bancada para ir al que le paga mejor. Y el que paga mejor siempre es Berlusconi, con prebendas, con favores para la región, como sea. Fíjese qué cosa que suena similar a lo que vemos en la Argentina. Bueno, el juego sucio no es nuevo en la política italiana. Los que jugaron sucios siempre, como Giulio Andriotti, aquel demócrata cristiano que tantas veces ocupó el cargo de primer ministro, por lo menos 17 veces, o Bettino Craxi, aquel socialista que tuvo que huir del país finalmente por sus casos de corrupción, eso sí que sabían construir poder. Y a muchos italianos les gustaba eso, saber que Andriotti se persignaba todo el tiempo y era el mimado del Vaticano, pero para la hora de construir poder se asociaba con la cosa nostra siciliana, con la camorra napolitana, con la drangueta calabresa. Era turbio para hacer política, igual que Bettino Craxi. En cambio, tipos nítidos, cristalinos, decentes, como los socialistas Sandro Pertini y Pietro Neni, no servían para construir poder. Siempre estuvieron en las márgenes del poder y no en el centro. Berlusconi es impúdicamente truculento para ejercer el poder. Y en el fondo, mientras tiene éxito y gana, a una gran cantidad de italianos les gusta. Lo ven eso, lo ven ganador. Y hasta le aplauden secretamente que haga ostentación, con impudicia, de esa forma de jugar sucio, de comprar voluntades en el Parlamento, pagando traidores, pagando a transfugas, como se les llama a los que se saltan de bando por una conveniencia momentánea. Ahora, la sociedad italiana y las del resto, Argentina es el otro ejemplo. En Argentina también, creo yo, a la mayoría, incluso de los políticos, secretamente le admiraban a Kirchner esa forma de jugar truculentamente, por ejemplo, en el ámbito del Congreso, yendo al choque, redoblando la apuesta, y si hay que comprar voluntades de uno u otro modo, se compran voluntades, aunque esté a la vista. Yo creo que, como a los italianos, a una gran cantidad de argentinos, les seduce ese tipo de político, mientras es ganador, mientras muestra que sabe conquistar el éxito. Pero, claro, eso se tolera en tanto y en cuanto la economía esté en ascenso. Cuando llega el estancamiento, o cuando se produce la recesión, entonces estas mismas sociedades, que no sólo toleran la arbitrariedad gubernamental, sino que hasta secretamente la admiran, y la aplauden, y la votan, se vuelven intolerantes ante la arbitrariedad, ante la corrupción, ante la truculencia política, en el marco de una crisis. Y eso se vio en Italia esta tarde. Zafó a la moción de censura, comprando voluntades, una vez más, el magnate que actúa de primer ministro en Italia. Pero Roma ardió. Estallaron las protestas con los estudiantes a la cabeza. ¿Por qué? Porque es tiempo de ajustes, porque es tiempo de recortes, porque la economía no anda bien. Y en eso, Argentina e Italia, son como las dos imágenes de una espejo, se ven reflejadas la una y la otra. Sociedades que tienen una gran cantidad de gente que tolera la arbitrariedad, la truculencia política y hasta la corrupción, si la economía anda bien. Si la economía no anda bien, Berlusconi hace las suyas y arde Roma. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.